Hola, muy buenas noches. Marca las nueve y se inicia nuestro mágico encuentro de cada domingo. Y hace su entrada en este momento, la dama de la comunicación, Jefna Tabare. Hey, mi gente, buenas noches. Este estudio está repleto. Que se sienta, venga. Aquí estamos de nuevo, dándonos un abrazo apretadito de eso de mecedorita. Haciendo televisión con corazón y tratando de superarnos cada domingo porque es lo que ustedes se merecen. Bienvenidos al entretenimiento, a la diversión, a la información, pero sobre todo a la emoción. Buenas noches, Bambam, querido. Muy buenas noches, Doña Yadna. Aquí estamos felices y contentos que nuevamente nos reencontramos. Y no es para menos. Saludos antes que todo a la banda de la televisión dominicana. Muchachos, buenas noches, dirigida por Giancarlo de la Cruz Magistralmente. Hoy me ven así como rebosante de alegría y con muchísima emoción. Saben que vamos a estar compartiendo con la señora Claudia Echeverry, que es presidenta de Olimpiadas Especiales para toda Latinoamérica, tocando temas de muchísima importancia sobre todo lo que se ha avanzado con Olimpiadas Especiales ya en sus 50 años, pero también Olimpiadas Especiales en la República Dominicana. Y aquí, en nuestro estudio, de inmediato, vamos a recibir a uno de los dominicanos más queridos. Por muchos años se ha agranjeado y se ha ganado ese cariño en base a su talento, a su entrega, a trabajar incansablemente. Pero además, uno de los hombres más polifacéticos de nuestro país. Él es presentador, es animador, es humorista, es locutor, es actor, productor de programas de radio, el pionero en la radio con los programas interactivos. Y es mejor persona. Es mi amigo. Y le damos la bienvenida con fanfarria a nuestra dinámica Color Visión con nosotros esta noche, ¡Hochis Santos! ¡Pero Dios mío, pero Dios mío, pero Dios mío, pero Dios mío! ¡Bienvenido! ¡Ay, Dios mío! De verdad que estoy muy contento, Yaina, de estar aquí contigo en tu programa y, lógicamente, ya anunciar de manera oficial vía este espacio mi entrada a este canal. El martes, el martes, el martes, dos días de por medio nada más. Exactamente, el martes 15. Ya comenzamos con nuestro programa. Es temprano todavía. Está emocionado. Muy emocionado, emocionado por muchísimas razones. Primero, el poder volver a Color Visión. Tú sabes que para mucha gente, quizá no lo sabe, aquí en Color Visión nosotros hicimos 10 años de nuestra carrera profesional. Realmente fueron 10 años en diferentes programas como el show del mediodía, el gordo de la semana, cuentos y cantos, friendo y comiendo. O sea, que realmente fue una vida dilatada dentro de este canal. Y de verdad que vengo aquí, me encuentro con viejos amigos y todo eso me llena de emoción y de alegría de poder juntarme con personas que les tengo tanto cariño de tiempo a. Porque es temprano todavía. Es temprano todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Es temprano porque el programa va a ser a las 9 de la noche y entonces a las 9 de la noche. Yo lo relaciono con otra cosa, ¿no? No, 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 no. Es temprano todavía porque es un programa a las 9 de la noche. Que estoy muy emocionado. ¿Tú sabes por qué? Fíjate que yo no dije en el año que naciste que lo tengo ahí, pero a nadie le importa eso. No, a nadie le importa eso. Dime. Si tú dices la tuya, yo digo la mía. Yo no tengo problema. Ah, yo 56 de lo bueno. Ah, pero tú... Y cumplo el 13 de noviembre, ¿eh? Vayanlo teniendo. ¿Cuándo tú tienes? Los míos son patronales, 56. Ah, pues lo mío al revés. De lo bueno. Ah, 65, exacto. 65 ya, míralo. Pero entero, mi hermano. ¿Cómo hablas entero? Pero dime... Relaciones exteriores, vamos a contar interiores y policía. Dice que levanta el bonete. Sí, no, no. Relaciones exteriores está bien. Ahora, interior y policía hay que chequear. Mira, Jana. Mira, Jana, que te contaba que es temprano todavía. Me ilusiona mucho. Primero, porque era un deseo interno. ¿En serio? En serio. Yo hace muchos años que yo tenía el interés ya de hacer lo que se denomina ahora un talk show. Pero eso era mi pensamiento. Pero la gente ya me lo decía. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en la etapa del programa divertido, lo que más la gente esperaba, lo que más impactaba, lo que más la gente buscaba eran las entrevistas. Entonces, yo dije eso, caramba. Pero si la gente está en eso de que le gustan las entrevistas y eso... Ay, tú me hiciste una fantástica. A mí, la última vez que fue chulísima. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Seamos honestos. Te hicieron una entrevista que hasta te hicieron un reconocimiento en Acroalte. Ay, qué bello. Ah, pero pues así. Yo toqué la de mi bombo, pero es verdad. Claro, no, no, maravillosa. Mira, entonces a la gente le gusta eso. Entonces, yo entiendo también ya que los mismos cambios de la televisión ameritan de eso, de brindarle al público dominicano un contenido que sea más ligero, más atractivo. Y esa es la idea de... No fue como disruptivo por circunstancias, no fue como disruptivo por circunstancias, porque divertido era tu hijo. Correcto, no. El tener que decir, ok, ya, vuela solo y nos vamos con otra cosa. No, 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 pero oye, y que esos son procesos de la vida. Fueron 20 años con un programa de televisión que marcó muchísimas pautas dentro de la televisión de variedad de fin de semana. O sea, te estoy hablando desde lanzamiento de figuras, música, estribillos que nosotros hacíamos ahí, que se convirtieron en temas musicales. Y desde el fondo de tu corazón, y quiero que me lo contestes en el próximo segmento. ¿Te da miedo? ¿Has sentido miedo por el cambio? No. ¡Hochis Santos con nosotros en el próximo segmento! ¡Me lo responde! ¡Ah, es para qué! ¡Ay, sí, sí, tremenda pregunta! Vamos a ver que después de nuestro invitado...